¡Suscríbete! Como son los jugadores en Asia, en Oceanía, en Medio Oriente y como no, en México Ah no, todavía no hay servers aquí güey El video pasado dije que me mandaran su quimera más sidoso para aparecer en el próximo video Aquí lo tienen Para el próximo video pasenme el meme más cagado que tengan de Fortnite por Instagram o Twitter Dos anuncios ultra importantes, sígueme en mi canal personal Luigi con un signo de admiración al final Ahí subo gameplays y próximamente le daré más tipos de videos Y dos, sígueme en mis redes sociales donde subo memes robados pero siempre bien pinches chidos O publico que coño estoy haciendo con mi vida O dinámicas para que aparezcan en videos Ahora sí, vamos con los tipos de jugadores según su región Asia Sus skins favoritas son Megumi, Yuki y Chigusa No me pregunten por qué Eso es racista Tengo razón, pero tienes razón De ahí en fuera, ¿realmente alguien sabe qué pedo con estos güeyes? A ver, no me malinterpreten Pero sé lo mismo de estos sujetos que lo que sé del pop Una mierda hermano Pero bueno, supongo que a diferencia de juegos como League of Legends o Clash Royale Los asiáticos no son tan buenos No lo digo yo, lo dice la World Cup El último lugar de solos fue un asiático Arius se llamaba el güey No lo juzgo, yo quedo top 16 en Team Rumble Y el top 42 de duos fue tomado por Ming Y puzzzzzzz Que top 42 en duos es como un top 84 en solos hermano Fucking sucks Así que sí, seguramente si eres un asiático Que no sé por qué mierda estarías viendo este video Seguramente eres un vato todo casual Que solo sube su pase Y ah, sí Tienes miedo de las calaveras Apuerte Porque mínimo en China No se pueden poner calaveras en el juego Así que si un día tu amigo el chino Llega a decirte que vean quién le parte la madre a quién en un 1v1 Ponte almorras chidas hermano Así le ganas porque le ganas Brasil, en este territorio Ojito, cuidado Se inventó el lenguaje más marciano que ha presenciado la humanidad Escalereo Latirei Mateium Nea Nazi Manito La verdad es que no entiendo el significado ni de la mitad de las palabras que te acabo de mencionar Pero, aunque su idioma esté todo loco Estos güeyes son unos verdaderos tryhards Tuvieron la evolución Más cabrona de todas las otras regiones Pasaron de ser la región a la que ibas para ganar una pública fácil A ser la región con güeyes que verdaderamente dan miedo 30 Que sí, también llegan ahí hasta a topear Pero bueno Estos culeros les saben al pub, al shitpost y a la caipirinha Su skin favorita es la de Neymar Y no usan otras Si los matas, seguramente te van a insultar en portugués ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y bueno, aparte de que les saben a la caipirinha, les saben al mate Van a llevar a la Brasil Gang, te van a afunar en todos lados Y junto con los argentinos que también juegan ahí Te van a spamear la milenaria, hermosa y asombrosa frase King Legano Ah, y su comida favorita es la sopa do macaco Medio Oriente Primero que nada No quiero ser funado, ¿ok? No sé qué coño con estos güeyes No sé qué pedo con sus creadores de contenido No sé qué pedo con sus jugadores No sé si les saben a los desafíos Si les saben a la arena solo O si juegan fiesta campal A darle a las batallas de baile con Skin So G No sé, ¿ok? Pero si algo puedo asumir es que les gustan las armas explosivas Y que tu juego está escrito de derecha a izquierda De ahí han de ser súper buen pedo Oceanía Estos güeyes son muy buenos a su nivel No sé ustedes, pero para mí El competitivo y los torneos de Oceanía Me maman Son de los que más me gusta ver Que sí, que van a las 3 de la mañana A las 6 y al otro día estoy Que mejor me quiero morir en mi cama Pero güey, es que todos tienen un nivel muy pinche parecido Estos güeyes, aparte de todo Siempre se divierten Si no hay desafíos semanales Estos sujetos se inventan los suyos Y se ponen a vender ¿Helados? ¿Le rezan a Diosito Nuestro Señor Para que el siguiente animal que metan al juego sea un canguro? Eso es racista Tengo razón Pero tienes razón Y probablemente su skin main es Lucerful Obviamente por el buen contenido que genera Y pues porque tiene más earnings que todo el continente junto Entonces, en un resumen Son güeyes que le salen al juego Al control de la pieza Y al aim Pero al mismo tiempo se divierten Echan relajo Y se la pasan a toda madre jugando unas buenas partidas públicas West ¡Uf! ¡Loco! Esta región tiene una reputación medio rara Que si no es competitiva Que porque siempre ganan Arkram y Epiwale Pero sí, en efecto estos dos cabrones son los únicos que ganan Pero lo que en realidad representa esta región Y se ha conservado a lo largo de las temporadas Es que son bien braindeads ¡Verga! Pushan en zona Te pelean cuando tienen dos de vida Y hacen cosas más locas que loquín En consola ya son un poco distintos Ahí no pelean Porque no pelean Pues siempre hay más gente en partidas Y pues porque les da un chingo de miedo pelear ¿Qué es eso? Y ahí en fuera Las partidas públicas son muy disfrutables O al menos eso ha sido conmigo Siempre me tocan partidas muy chill A veces uno que otro tryhard con su pico de come pijas Pero de ahí Todo muy tranquilo Incluso me he encontrado gente muy amigable Que hasta los pinches desafíos me dejan hacer Europa En este pinche servidor Hay un chingo de gente Va Vale madre que sí Y o son buenísimos O son realmente malardos Como que nunca hay un punto intermedio Porque al Chile en Europa Siempre hace un perro frío infernal Aunque bueno El infierno es caliente Esta madre es fría Pero bueno Ustedes me entienden ¿no? ¡No! Y este frío hace que Face Pepinito Europeo Se la pase metido en su casa Cranqueando todos los días en el creativo O grindeando desafíos azules Para sacar su Rick psicodélico Eso sí En la escena competitiva Están cabrones No mames Son muy buenos Hasta se meten a los torneos de East A robar tops Y dinero Probablemente tienen un ego brutal Pero ¿sabes si se les perdona? ¿Por qué esos güeyes son superiores? ¿Han visto las mecánicas de los morritos de 14 años? Bro, yo a esa edad estaba viendo mil datos curiosos que no conocías hace 5 minutos Y preocupándome por mi examen de matemáticas Ahora Ahora, si no estás en ese sector de la población europea Probablemente tu mamá te mande a las 8 de la noche por tu colacao y seas fan del Grecox East Estos cabrones no tienen amigos Yo no tengo amigos Tienen puro pinche enemigos Se tiran con los de West Que su región es la mejor de Norteamérica Se tiran con Brasil Diciéndoles que su región no es competitiva Se tiran con Europa De que ellos son los mejores Entonces ¿Qué podemos asumir de estos grandiosos sujetos? Que son demasiado tóxicos Y es la verdad O sea, siempre que juego en esta región Los culeros me mandan mensaje para insultarme O me mandan solicitud Para insultarme también Son bien pinches competitivos Y como el 70% de los jugadores de ahí son 0 ping Entonces están puto enfermos Les saben al pusheo Porque casi siempre te van a hacer replays First try de tu pared En públicas es más de lo mismo Son cabrones Son try cards Pero en pops Lo único que los puede tener es la third party Digo, estos sujetos fueron los culpables De que quitaran el siphon Porque el estilo de juego se tornó demasiado agresivo Así que nada Espero que les haya encantado este video Y se hayan sentido identificados con su región Si tienen algún otro estereotipo Déjamelo acá en los comentarios Y yo te contestaré O te dejaré un corazón Ahora sí No olvides dejar su like Suscribirse para más Y nos vemos Hasta la próxima Adiós 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 ¡Suscríbete!